Música El tener una vivienda donde pueda estar con mi hijo es muy significativo porque podremos por fin estar bajo nuestras propias reglas, tener nuestras condiciones de aquello que nos gusta, de decorar el espacio como queramos, un logro de mucho esfuerzo pero de vital importancia para la familia que estamos integrando en este momento Jorge, Ricardo y yo. Estoy feliz de estar en una nueva casa, de tener una habitación para mi solo y organizar nuevos lugares donde pueda poner las cosas que me gustan. Entonces yo también estoy feliz por tener un nuevo apartamento. ¡Unidos con una vivienda digna! Gracias Viva porque con ustedes he logrado el sueño de tener casa propia. Música